Ping Pong Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Baby Shark Brooklyn El mundo entero es un arco iris Arco iris Rojo, naranja, amarillo Du-du-du-du-du-du-du Verde, azul, morado y rosa Du-du-du-du-du-du-du-du-du Arco iris Rojo, du-du-du-du-du-du Corazones, du-du-du-du-du-du Y amor, du-du-du-du-du-du-du Te amo, du-du-du-du-du-du Naranja, du-du-du-du-du-du-du Fogata, du-du-du-du-du-ru Alumbra, du-du-du-du-du-du-du-du Calentito, du-du-du-du-du-du-du Amarillo, du-du-du-du-du-du-du Sol brillante, du-du-du-du-du-du-du-du Illumina, tu 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 ru ru ru, radiosu, tu 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 ru ru ru. Mundo arco iris, mundo arco iris, nademos en el arco iris, tu 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 ru ru. El césped, tu 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 ru ru ru, las plantas, tu 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 ru ru ru, las plantas, tu 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 ru 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 ru. Asoyen, tu 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 ru ru ru, en el mar, tu 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 ru ru ru, profundo, tu 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 ru ru ru. Increíble, tu tu ru ru ru, morado, tu tu ru ru ru, mágico, tu 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 ru ru ru, fantasía, tu tu ru 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 ru. Divertido, tu tu ru 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 ru, roja, tu tu ru 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 ru, algodón, tu 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 ru 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 ru. De azúcar, tu tu ru 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 ¡Acoiris!